Perdido estoy Perdido estoy Perdido estoy Protégeme, Onala Protégeme, Dios del Sol Perdido estoy En el bosque cansado de andar Perdido estoy Perdido estoy Sin un lugar donde ir Huyo de la oscuridad Niño perdido en el bosque a merced de coca No, 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 no No, no, no No, no, no Dime el trujo Pio Gonac, dime no quiero morir Señálame el curso del río que debo seguir En las huellas del jaguar, antes del amanecer En lo alto de una palmera, una meseré No, goto lech No, goto lech Gotole, no, gotole, gotole, no, gotole No, gotole No, gotole, 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 gotole No, gotole No, gotole No, gotole